Si de por sí con esta noticia a Daniel Bisoño se le hizo un nudo en el estómago, ahora su preocupación ha aumentado demasiado. Se dice que el conductor de Ventaneando estaba muy sentido porque su competencia, Javier Seriani, fue contratado por TV Azteca. Ahora el Muñe tiene una preocupación aún más grande, debido a que el nuevo programa del conductor argentino obtuvo mucho, mucho rating en su reciente estreno. Esta situación le cayó como una cubeta de agua heladísima a Daniel Bisoño, pues es bien sabido que el Muñe no puede ver ni en pintura. A los conductores de Chisme no Like, Javier Seriani y Elisa Beristain, como podemos recordar la amistad que surgió entre Daniel Bisoño y Javier Seriani, surgió hace algunos meses atrás. Esto pasó porque el programa Chisme no Like tiene muchísimas más visitas en internet que el ya viejito medio pues cascarrabias programa Ventaneando. Debido a esto, Daniel Bisoño comenzó a señalar a sus conductores, lo que originó que Seriani se fuera en su contra también. Él ventiló que El Muñe supuestamente tiene muchos novios y que aún con todo y todo, él sigue insistiendo en no salir del clóset. En respuesta, Daniel Bisoño sí se le fue con todo diciendo que Javier Seriani era una b*** insatisfecha. Obviamente las cosas sí se pusieron buenas y Javier Seriani ya estaba que no aguantaba las ganas de echárselo. Entonces comenzó a sacar la larga lista de parejitas de Daniel Bisoño, advirtiéndole que más le valía no seguir hablando de ellos. La mala noticia le llegó a Daniel Bisoño cuando se enteró que debido al gran éxito que ha tenido Chisme no Like en internet, este programa fue contratado por TV Azteca. Si de por sí a Daniel Bisoño casi le da un torzón de aquellos en la cara al enterarse que Javier Seriani estaría trabajando en su misma empresa, de plano el alma sí se le salió del cuerpo cuando le informaron que el programa Chisme no Like alcanzó casi una tercera parte de audiencia que Ventaneando. De lunes al miércoles pasado Ventaneando alcanzó aproximadamente 6.000 espectadores, mientras que Chisme no Like rebasó los 200.000 televidentes, aunque sí dijeron que Seriani se quedó un poquito bastante atrás de Ventaneando. Sí dijeron que esos 200.000 fueron excelentes números para un programa que no solamente está iniciando, sino que está siendo transmitido en una señal alternativa de TV Azteca. Chisme no Like comenzó con el pie derecho, por lo que muchísimas personas aseguran que muy pronto este programa se estará transmitiendo a través de las señal Azteca 7. Dicen que por supuesto esto tiene muy preocupado a Bisoño, pues si Chisme no Like sigue así, poco a poco irá reemplazando Ventaneando, hasta que este programa, dirigido por Pati Chapoy, quede en el olvido y entre Chisme no Like en su lugar. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.